Hola amigos, ya continuamos aquí nuevamente en lo que es pues, pues bueno ya están repartiendo lo que son las gaseosas verdad ya que los chicos invitaron lo que es la Pepsi y pues aquí están repartiendo ya todas las chicas dijo, todas las mujeres, ahí están miren amigos y pues, ahí saluden todos y pues aquí nos encontramos con la Yami, hola Yami, saluden mija, está tomando su agua, está rico, ¿qué agua está tomando? Agua de sabor, ahí está, vaya para allá mija, pues aquí estamos también con Daniel, ¿qué tal Daniel? ¿cómo te ha ido? está todo bien, estoy muy agradecido con Dios que viene y conviene, estoy muy agradecido también con todos ustedes que estamos acá, es cierto, es cierto, decía Eddie, Eddie, ¿qué sabor quiere usted mamá? ah, pues sí, como te decían antes, porque estaba la gorra, ah, la última Coca-Cola, para el desierto, ajá, ayú, ayú, es cierto, es cierto, es cierto, como pueden ver el reto que, no te van a hacer a vos como te hicieron a Yoba, de pelomo, comprando tortillas, estaba cuando le bajaron la gorra y todo, calvo andaba, ¿dónde fue eso? palomo, ya con la, palomo, el ovo, jajajaja, ya salieron, fíjense que yo fui a comprar mi tortilla, ¿para qué sí? y yo ese día cuando me, Eddie me puso los, bueno, puso los reto para todos y yo quise quitarle el pelo, ¿pero a quién le salió eso fue a Kevin? ¿a mí? ¿la bolsa Kevin? ajá, pues yo no quise, ¿qué dice? ¿qué dice? pasa el kit, malate, pelomo no, pero no, miren, peloso es el peor, no, pato, chefe, yo voy a entrar, aquí hay una yo, no, esta me da, ¿por qué se saca un poquito de aquí? gracias Daniel, pues sí, comprando estaba mi tortilla loco cuando me pelaron la gorra y yo, y andabas como a la cero, y no te daban la gorra, ni yo, ¿cómo se fue? ya estaba allá, puro monito aquí, ¿sabes por qué? yo no hice nada, ¿por qué? porque era mujer, era mujer, y era la chava que te gusta, ajá, era chava de netoánico, no, era la novia de mi hermano, ajá, ¿también estabas queriendo yo? ajá, jajaja, no, la novia de mi hermano era la que estaba torceando, y ella por ganas de molestarme, pum, me voló la gorra, con confianza como al cuñado lo voy a molestar, y cuando me dio, ajá, ah, me la vas a parar, ajá, y que al fin cuando me miró ya la cara todo maliado, y todavía, no me lo da la mano, me lo tiró, ajá, ajá, ahí, miras y los capoteazos, ¿no? ay, dios mío, ahí está yuca, sí, lo malo que son mujeres, el pelo sí, el pelo sí está, ay Dios es cañón, está fregado, no tienes como defenderte, ¿qué? es peligroso también las cejas, ah, así como a las mujeres, ellas les lucen, a las mujeres les lucen que se quiten sus cejas, de un hombre no les lucen que se quiten sus cejas, está más suave la ceja, ah, no, ahí no se puede esconder, ahí no se puede esconder, qué, al hombre feo se le ve de que se pinte eso, bien se nota, bien se nota, bien, ve, ve su ceja como se ve, bien, o tal vez sudas, ajá, se cae, se cae, sí, porque a las mujeres, se bañan un poquito de agua, el agua, se les quita todo, el maquillaje, jajaja, sí, es cierto, es cierto, es cierto, y ahí, y a valer, y a valer, ahí, gracias Giovanni, y gracias Chef, ah, ese, el bandido, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Fernando, no ha caído todavía, ah sí, podemos comprar los batojos, estamos comiendo, es que como, allá, son 25 millones, ajá, se tarda, en todo lo que él viene, vamos a, a semorrear, si, y pues cuando él venga, pues se le dan las noticias, y Dios, me imagino lo feliz que se va a poner, dijo, porque quién no, quién no se va a poner alegre por un trabajo, ayú, ayú, verdad, yo, usted se pondría feliz, si le ofrece la guanipa, ah, yo no sabía, ah, por eso, chepe, allá, ah, ah, a ver si, y que dice el amor de chepe, ayú, ayú, que dice el amor de chepe, nada, que bien, gracias a Dios, es cierto, y el de Elisa, ah, mira, bien, ya saben, que ya saben, si, ¿cómo no vas a ver uno? eh, si, es cierto, y el amor de ella, a ver dónde está el amor de chepe, a ver, no he encontrado, 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 y que nos cuenta este, la perdida, que nos cuenta Mila, la perdida, la perdida, con la boca llena, si es cierto, coma primero, me voy a tragar primero, no puedo, si es cierto, traguense el primero, no, para la boca, no, pues bien gracias a Dios aquí dándole gracias por su nuevo día va, y pues gracias a ella, a ver, gracias a ella, es cierto, y pues se fue a comprar lo que es tres Jumbos, ya que ya somos un poquitito verdad, ya somos poquitos, es cierto, está creciendo la familia de Chapincito verdad, ya que pues se están integrando nuevos integrantes, y pues se le está dando la oportunidad a ellos verdad, y gracias a Eddie, porque la verdad nos dio la oportunidad a todos aquí, es cierto pues, ya llevamos un buen ratito esperando, lo dejo ya que él vive un poquito retirado, no, hoy lo vas a conocer, vas a ver, pues se ve de que ya ha cambiado verdad, porque los videos anteriores hace meses pues, traía una su camisona, y así su pelo bien grande miraba yo, es cierto, y con su gorra todo así, Cholo dijo, Cholo se le dice aquí, sí, porque gorra plana todo se traía, ajá, pues ahora pues ya se ve el cambio verdad, que tiene él, ya que fue a una y, ¿cómo se dice? a un lugar donde le dan clases para ya no hacer eso, algo así creo que es, esa rehabilitación, y pues aquí los, y pues aquí lo estamos esperando verdad, ya que, pues hoy se le va a dar la noticia, dijo Eddie, de que se va a integrar, y pues ahí están los chicos también ya disfrutando su agua, allá está Teo también, el Daniel Ramos, el Daniel, conozco, ah, sí, él fue el mamado de la broma, sí fue broma, sí fue, sí, mira yo, mira yo, si estaba yo, es tu niña, la mano es tu niña, se va a quitar el guante que anda en la mano, Y me aplaudió Yo ya que sea de verdad y que te diga y que salga la menor y diga si me gustaron los besos que dijeron Su madre, está duro Un rato así es mortal vos, es para ya no Ya no, imaginate que tu mujer esté besando a tocar con otra Es para ya decirle, bueno Si a su camino Ya no se puede Ya no es lo mismo Ya no se pierde Se le va la confianza Es cierto se va la confianza entre parejas Y ahora toma como que una mujer es una mujer de uno Es cierto eso tiene razón Tal vez hay mujeres que todavía estuvieron en su pasado Ya lo tuvo ya lo tuvo Eso quedó en el pasado ¿Qué pensabas vos? Todas mujeres hasta con hijos y se se enamora uno Pero no está eso de tirarle en cara de que estuviste con otra No No Por eso tuvo uno los ojos Tener la vida entre los dos y pues vivir feliz Es cierto Es de olvidar todo lo que hizo en el pasado Y dejarlo ahí en el pasado Y vivir el presente El presente El presente verdad No pues ahí muchísimas gracias por el agua Gracias Chepe hombre Y pues muchísimas gracias por el agua Y pues aquí vamos a seguir esperando a lo que es andando Si le decimos así Andando a Fernando verdad Aquí lo vamos a esperar Con los brazos abiertos Ya que todas las personas que vienen aquí es bienvenido verdad Y pues nos despedimos Hasta la próxima Adiós chicos Adiós Adiós